Bien, a propósito del tema electoral, el APRE no inició su campaña electoral el 12 de octubre, como se marcaba en el calendario. Para estas elecciones municipales, el Consejo Supremo le notificó el cambio de fecha, aduciendo el paso de la tormenta tropical Julia por el territorio nacional. Sin embargo, el PLC sí lo logró. El Consejo Supremo Electoral envió un comunicado al Partido Alianza por la República, informándole que para este 12 de octubre no podían iniciar su campaña política para las elecciones municipales, justificándoles el reciente paso del huracán Julia en el país. Creo que somos el único partido, y en el caso de Managua, los únicos candidatos que verdaderamente han trabajado las redes sociales y que tenemos toda una estrategia preparada para las redes sociales. Entonces, aunque nosotros del 12 al 20 no estemos en la calle, vamos a estar llegando a cada teléfono celular de todos los Managua, a cada tablet, a cada dispositivo. La disposición enviada al APRE indica que su campaña la deben iniciar hasta el 20 de octubre, y solo tendrían 12 días hábiles para candidatearse. La idea no es solamente en tiempo de campaña hacer visitas a los barrios, no solamente en tiempo de campaña escuchar cuáles son las peticiones que los pobladores hacen, sino que eso lo queremos llevar a la práctica una vez que nosotros lleguemos a la alcaldía. Pero en esos 12, tener la seguridad, que estamos preparados, vamos a andar por todos lados, vamos a ir a los mercados, vamos a ir a los barrios, vamos a ir a los buses, vamos a ir en caminata, por toda la forma posible. Pese a esta disposición enviada al APRE, el PLC sí inició su campaña electoral, mientras el resto de partidos políticos no se han pronunciado al respecto, pero tampoco realizaron ninguna actividad pública. Gracias, Lorenzo, por la información periodística, nueva pausa comercial.